Pensamos que es un día trascendente, importante, es mucho más. No somos capaces de valorar hasta qué punto lo que estamos iniciando hoy aquí va a cambiar la realidad de miles de personas en Toledo, en la provincia y en Castilla-La Mancha. No somos capaces, ni siquiera los que hemos tenido la fortuna de visitar en más de una ocasión el parque en Puidefú. Yo calculo que no menos de 2.500 puestos de trabajo se van a mover directa e indirectamente solo con el día de hoy. Vamos a mover mucha actividad que dejaremos de contar incluso cuando pasen años y años de desarrollo.